Hoy tenemos la suerte de tener a Lucía Ortiz Sanz, consejera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en Estados Unidos y Puerto Rico, y a Pilar González de Orduña Cereijo, que es secretaria general de la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en Estados Unidos y Puerto Rico. Así que, bueno, desde Alcesos estamos muy agradecidos porque seguro que van a surgir muchas preguntas de personas que están escuchando. Vamos a tener una presentación de unos 20, 30, 40 minutos de parte de Lucía y Pilar. Os pido por favor que utilicéis el chat privado, me mandáis las preguntas que son privadas para poder hacer un filtro y yo luego las voy recogiendo y al final tendremos un rato de respuesta colectiva. Las preguntas que no dé tiempo a contestar las vamos a compilar y se las voy a hacer llegar a Lucía y a Pilar o nos van a ir ellas derivando un poco a las diferentes consejerías que nos pueden responder las preguntas que no queden con respuesta hoy. Bien, bueno, pues sin más, yo os dejo a Pilar y a Lucía el micro y de nuevo muchas gracias. Pues muchísimas gracias, buenas tardes y gracias a todas las personas que se han sumado a esta iniciativa. Gracias por supuesto al CES 21 por darnos la oportunidad de llegar a más comunidad española. Y bueno, yo sin más disculpad, creo ahora justo se ha puesto un poco ruido de fondo, espero que se me oiga con suficiente claridad, pero es que creo que están por aquí pasando alguna máquina de estas de aire. Voy a compartir mi pantalla con una presentación que estará a disposición de todos vosotros y que va a guiar un poco nuestra sesión de hoy. La idea nuestra es, por supuesto, darnos a conocer quiénes somos y hablar un poco de vuestros derechos sociolaborales como españoles expatriados en el exterior. En primer lugar, como ya me han comentado, ellos han comentado, yo soy Lucia Ortiz, la consejera, trabajamos en este edificio de la embajada, en la planta cuarta, somos un equipo de seis personas para atender a aproximadamente 180.000 españoles en Estados Unidos. Entonces, nuestro trabajo es muy apoyado en nuevas tecnologías, en el correo electrónico, en firma electrónica, tenemos, como veis, también redes sociales a las que os recomendamos seguir porque publicamos informaciones de interés, novedades, y nuestro correo para cualquier duda, dado que estamos en esta situación de teletrabajo, es estadosunidos arroba mites.gov.es. Con mucho gusto atenderemos a todas vuestras dudas. Entonces, ¿qué hace una Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social? Bueno, pues somos básicamente ojos, oídos y voz de los dos ministerios de los que dependemos. Por una parte, el de Trabajo y Economía Social, antes era solamente uno, y por otro lado, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Nosotros hacemos de intermediarios, en el caso de que sea necesario, contactar con las autoridades locales de Trabajo y de Seguridad Social. Representamos a nuestros ministerios ante nuestros homólogos. Ayudamos a los compañeros de la Embajada, a la comunidad española. Garantizamos que los españoles que trabajan y están en el exterior, en este caso en Estados Unidos, cuando llegan a España en sus vacaciones o en un tiempo corto puedan tener asistencia sanitaria. También nos ocupamos de resolver dudas sobre pensiones. En fin, toda una serie de materias que creemos que pueden ser muy útiles. La exposición va a estar repartida entre Pilar y yo, y como decimos al final, estaremos encantados de daros respuesta a las palabras que nos va a filtrar Palmar. Y las que no queden resueltas, por favor, escribirnos, que con mucho gusto os atenderemos. Y sin más, paso la palabra a Pilar. Voy a dejar de compartir pantalla, para que ella pueda retomarlo desde aquí. Y os van a hablar de una parte muy importante de la charla, que tiene que ver con todos los temas alrededor de la seguridad social en España. Pues nada, adelante Pilar. Bienvenidos a esta charla. Soy Pilar González de Orduña, la Secretaría General de la Consejería. Trabajo con Lucía. Y bueno, espero que todos estéis bien y que hayáis pasado en la medida de lo posible un buen verano. Yo os voy a hablar del sistema de seguridad social español. El español, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un sistema de seguridad social? Bueno, pues un sistema de seguridad social es un sistema de protección social de un Estado, cuyo fin último es garantizar unas prestaciones que son económicas, individualizadas y concretas ante determinadas contingencias, que bien pueden ser enfermedades o accidentes, ¿de acuerdo? Entonces, la acción protectora del sistema de seguridad social español es muy amplia. Abarca una gran variedad de prestaciones económicas, de subsidios, de indemnizaciones a tanto alzado. Como nosotras ahora mismo tenemos un tiempo muy limitado, bueno, pues yo voy a hablar de lo que es lo más relevante por volumen y por las preguntas que nos llegan a la consejería, que son las prestaciones económicas, las pensiones, ¿vale? Entonces, pues pensiones, vamos a agruparlas en tres grandes clases, ¿vale? Y la joya de la corona, como ya os podéis imaginar, en el sistema de seguridad social español es la pensión de jubilación. La pensión de jubilación, la normativa que lo regula, ha variado y está en continuo cambio y ahora mismo nos encontramos con una gran cantidad de variedad de jubilaciones. En seguridad social decimos que es una jubilación a la carta, porque hay muchísimos tipos de jubilaciones. En toda la presentación yo siempre me voy a estar refiriendo a los casos generales. Si tenéis alguna cuestión muy específica nos lo podéis preguntar al finalizar, pero para por lo menos asentar una base voy a hablar de lo que es las características generales del sistema de seguridad social. Me voy a detener un poquito más adelante en la pensión de jubilación porque es la que le voy a dar más relevancia, ¿vale? En cuanto a otro tipo de prestaciones económicas son las pensiones de muerte y supervivencia. Quizás por ese nombre resultan un poquito desconocidas, pero ya veis ahí que son la pensión de viudedad, orfandad y en favor de familiares. La pensión de en favor de familiares es una pensión un poquito desconocida, pero es muy relevante y se le concede a aquellas personas que, sin tener derecho a la pensión de viudedad y orfandad, convivían con el fallecido y llegado a un momento no tienen ningún tipo de recurso económico. Entonces, ¿quiénes pueden ser? Pues por ejemplo, las madres, padres, abuelos, abuelas, tíos, tías, hermanos, hermanas que convivían con el fallecido y se encuentran en una situación difícil. Entonces, en esos casos sí que se les puede conceder una prestación económica, ¿de acuerdo? No voy a comentar nada más de estas prestaciones. Estas prestaciones se conceden en el momento en el que el causante del derecho fallece, ¿vale? Otro tipo de prestaciones son las pensiones de incapacidad permanente. Cuando el perceptor de un derecho, es decir, el que ha cotizado a un sistema de seguridad social, al español, sufre una discapacidad y los equipos de valoración de incapacidades que tiene la seguridad social le determina una discapacidad, Entonces, dependiendo de ese grado de discapacidad, pues evidentemente tiene derecho o bien a una cantidad de tanto alzado, si es una discapacidad pequeña, o bien a una pensión de gran invalidez, que son las de mayor cuantía, y estas son especialmente altas porque, bueno, pues se considera que esa persona no puede realizar las labores fundamentales de la vida y necesita una tercera persona. Entre estos dos tipos de pensiones de incapacidad permanente, pues hay más pensiones dependiendo de si puede realizar un trabajo habitual o no y el grado de discapacidad, ¿vale? Y dejo el tema de pensiones para centrarme exclusivamente... Ay, Lucía, por favor, pásame a la pantalla. Sí, estoy intentándolo. A ver, no sé... Paso a la pensión de jubilación. Me voy a centrar un poquito más en la pensión de jubilación porque nos preguntáis un montón acerca de esta prestación, ¿vale? La pensión de jubilación, como ya os he dicho, es una jubilación que varía mucho dependiendo de las diferentes condiciones del que ha generado el derecho, ¿de acuerdo? El que ha cotizado al sistema de seguridad social. Como todas las prestaciones económicas del sistema de seguridad social, porque ahora mismo yo estoy hablando del sistema contributivo, es decir, una persona contribuye al sistema y adquiere unos derechos a cambio, ¿vale? Siempre estoy hablando ahora mismo del sistema contributivo. Pues bien, como todas las prestaciones económicas del sistema contributivo de seguridad social, se exigen unos requisitos para tener derecho a ellos, como es evidente. ¿Qué requisitos se exigen para la pensión de jubilación? Dos, ¿vale? El primero es obvio. Hay que tener una edad para poder jubilarse, una edad ordinaria. Como os digo, la jubilación es muy variable y existen diferentes causas por las que te puedes jubilar anticipadamente, no muchas, o jubilarte más allá de la edad ordinaria de jubilación. Pero vamos a empezar por el principio. La edad ordinaria de jubilación para el 2020, lo veis allí, son 65 años y 10 meses, ¿vale? Pongo para el 2020. Lucía, pasa a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué? Estamos en un periodo transitorio. ¿Qué significa eso? Pues que en el 2011 se aprobó la Ley de Reforma de las Pensiones, según el cual se establecía nuevos requisitos y nuevo cálculo de pensiones. Hasta que se cumpla en su totalidad lo que allí se establece en esta ley, se establece un periodo transitorio. Por lo tanto, poco a poco se va cumpliendo con lo que establece esa ley. Por lo tanto, en el caso de la jubilación, de la edad ordinaria de jubilación, como veis en ese cuadro, en el 2020 se está exigiendo 65 años y 10 meses. Si no tienes esa edad, no te puedes jubilar, ¿de acuerdo? En el 2027, que es cuando finaliza ese periodo transitorio del que estoy hablando, se exigirá 67 años. Por lo tanto, yo, que me jubilaré, espero, más allá del 2027, necesitaré 67 años para poder jubilarme. ¿Qué pasa? Que veis ahí que cada año tiene un desglose. En el caso, la ley especifica que en el caso de que se tengan largas carreras de cotización, es decir, que hayas trabajado durante muchísimos años, entonces te puedes jubilar a los 65 años. En el 2020, si tienes más de 37 años cotizados, te podrás jubilar a los 65 años, ¿vale? A partir del 2027, se establece como mínimo 38 años y 6 meses para poder jubilarte a los 65 años. Si no, te tendrás que jubilar a los 67 años, ¿de acuerdo? Hacen esa pequeña distinción. Aquí quiero comentar brevemente el tema de las jubilaciones anticipadas, porque todo el mundo piensa en ellas. La edad de jubilación siempre nos parece que nunca llega. Bueno, las jubilaciones anticipadas son muy concretas. En principio, solamente son para colectivos en los que tienen cierta peligrosidad, toxicidad, como por ejemplo, los que están incluidos en el régimen especial del mar, los pescadores, o los mineros, los que están incluidos en el régimen especial del carbón. Esos tienen una edad anticipada para jubilarse sin ningún tipo de penalización. Luego, como la seguridad social intenta estar evolucionando constantemente con las necesidades de la población, pues se estudian determinados colectivos que puedan tener cierta peligrosidad o complejidad y se les puede determinar una edad de jubilación anticipada sin ningún tipo de penalización, como pueden ser ahora mismo los erchanchas, policía local, bomberos, en fin, determinados grupos concretos. Más allá de eso, no se puede jubilar uno anticipadamente. Durante, creo que este año y el siguiente, todavía permanece la posibilidad de jubilarte anticipadamente con 63 años y medio si tienes unas largas carreras de cotización, pero eso supone penalización en la pensión, te aplican coeficientes reductores y te minora notablemente la pensión, ¿de acuerdo? Eso posiblemente, creo que en dos años o tres va a desaparecer. Dicho esto, retornamos a la diapositiva de los requisitos. Se necesita, el primero, edad ordinaria de jubilación, 65 años y 10 meses en el 2020. Lucía, ¿puedes pasar para atrás? Que tengo el segundo requisito que se me ha quedado colgado por allí. Y entonces, el segundo requisito que se exige es tener un mínimo de cotizaciones pagadas a la Seguridad Social Española. Hay que cotizar al Sistema de Seguridad Social Español para poder tener derecho a una pensión vitalicia. Este segundo requisito es doble. Ahora os lo pondrá Lucía. Este segundo requisito es doble, es decir, que se divide en dos requisitos que hay que cumplir al mismo tiempo. Es obligatorio haber cotizado 15 años a lo largo de toda tu vida laboral. Mínimo tienes que haber cotizado 15 años durante toda tu vida, si no, no tienes derecho a pensión. Tened en cuenta que es un requisito súper, súper mínimo, porque hoy en día la esperanza de vida en España especialmente está muy alta, 82 años con algo de media según los datos de la OCDE y previsiblemente va a aumentar. Entonces, 15 años es mínimo, una vida laboral muy cortita. Y además es necesario que por lo menos dos años se hayan cotizado dentro de los últimos 15 años anteriores al hecho causante, que es la edad extraordinaria de jubilación. ¿De acuerdo? Es decir, que tienes que haber contribuido por lo menos dos años en tus últimos años de vida laboral, ¿vale? En tu último, en tu periodo último antes de solicitar la pensión de jubilación. ¿De acuerdo? Esos dos requisitos hay que cumplirlos. Si no, no tienes derecho a la pensión de jubilación. ¿Puedes pasar a dos diapositivas más adelante? Entonces, dicho esto, si tú cumples con los requisitos que establece la Ley General de la Seguridad Social, se te calculará la pensión de jubilación y voy a explicar cómo se calcula, grosso modo, esa pensión, ¿vale? Como todas las prestaciones económicas del sistema, es un porcentaje que se aplica a una base reguladora, ¿de acuerdo? En este caso, en la pensión de jubilación, ¿cómo se calcula la base reguladora? Bueno, ¿qué es la base reguladora? Bueno, pues la base reguladora es la suma de bases de cotizaciones de un periodo determinado. ¿Y qué son las bases de cotización? Bueno, pues las bases de cotización tienen una definición especialmente compleja y larga en la Ley General de la Seguridad Social. Pero vamos a considerar, voy a explicarlo diciendo que es, con carácter general, la suma de todas vuestras retribuciones. Entonces, cuando vosotros cojáis una nómina española, veréis vuestros conceptos retributivos. Y todas las nóminas españolas tienen que tener un apartado en la que se especifican las contribuciones a la Seguridad Social y Hacienda. Descubriréis que son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que pagamos a Hacienda, el IRPF, que son impuestos, y otra cosa son las contribuciones sociales, a la Seguridad Social. Bueno, pues para pagar esas contribuciones, es decir, lo que estás contribuyendo mensualmente, esa pequeña cantidad, utilizan la base de cotización, que normalmente es la suma de todos tus conceptos retributivos. Sí, hay determinados conceptos retributivos que no están incluidos, pero, bueno, son muy específicos. Entonces, con carácter general, tened en cuenta que es la suma de todas vuestras retribuciones. Pero todo esto está topado. Es decir, que si pongamos el caso, tú perteneces a un grupo profesional 1, que es licenciado, y estás cobrando en España, por ejemplo, 5.000 euros al mes, no vas a contribuir por esos 5.000 euros al mes. Vas a contribuir por una cantidad menor que establece una orden de cotización que sale todos los años. Para este año, el límite máximo está establecido en 4.070,90 euros al mes. Por encima de ese tope, tú no contribuyes. Es decir, que ese es tu tope máximo. A ese tope se le aplica un 4,7% si estás en el régimen general, y esa es la cuantía que vas a contribuir mensualmente al Sistema de Seguridad Social Español. ¿De acuerdo? Si ganas menos de 4.000, de la cifra que os he dicho, 4.090,70, entonces contribuyes por la cuantía de tu salario. ¿De acuerdo? También hay un tope mínimo, que son 1.000 y pico. Y todo eso depende de tu grupo profesional que te corresponda. Entonces, las bases de cotización, esos 4.000 y pico que os he estado comentando, 4.000 y poco, es lo que se va a utilizar para calcular la base reguladora. 4.000 y poco si estás topado. Pero si estás cobrando 3.000 euros, pues entonces se tendrán en cuenta esos 3.000 euros para calcular esa base reguladora de la pensión de jubilación. ¿Y cuántas mensualidades? La base reguladora se calcula en meses. Pues se tiene en cuenta los 276 meses anteriores al hecho causante, al momento de la edad ordinaria de jubilación. ¿Vale? ¿Eso qué significa? En el 2020 son 23 años. Es decir, que se va a tener en cuenta lo que has contribuido al sistema de seguridad social en los 23 años anteriores a la edad ordinaria de jubilación. Es un periodo transitorio, como os he dicho. Entonces, ahí en el cuadro estáis viendo que varía hasta el 2022. El cálculo de la base reguladora finaliza el periodo transitorio en el 2022. A partir del 2022 se exigen 300 mensualidades. Es decir, 25 años, los últimos 25 años cotizados a la seguridad social. ¿Vale? A partir del hecho causante. Siempre tenéis que contar a partir del momento en la edad ordinaria de jubilación. Si queréis, me explayo un poquito más en la base reguladora en el turno de preguntas. ¿Vale? Pero quiero avanzar un poquito más. Entonces, una vez que tenemos calculada la base reguladora en función de lo que hemos cotizado al sistema de seguridad social español, aplicamos el porcentaje. Y como es lógico, el porcentaje en la pensión de jubilación se determina en función del número de años contribuidos al sistema. Si solamente has contribuido lo mínimo de lo mínimo, que son 15 años, tendrás derecho a un 50% de la base reguladora. Si tienes cotizados en el 2020, 35 años y medio, tendrás derecho a un 100% de la base reguladora. En el 2027, porque aquí también se aplica un periodo transitorio, se exigirán 37 años cotizados para tener derecho al 100% de la base reguladora. Un pequeño detalle. Es posible jubilarte más allá de la edad ordinaria trabajando. Es decir, puedes jubilarte a los 70 años y que ese periodo desde la edad ordinaria hasta los 70 te compute de forma favorable para tu pensión. Y si tienes el 100% en la edad ordinaria, porque lo has alcanzado cuando tenías, cuando has cumplido, pongamos, los 67 años, podrás mejorarla más allá del 100%. ¿De acuerdo? Que es algo de lo más interesante. Y hasta aquí lo que es el sistema de seguridad social español. Ahora vamos con la pregunta del millón. ¿Qué pasa cuando nos venimos a trabajar a Estados Unidos? Porque dejamos de cotizar al sistema de seguridad social español y venimos aquí. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Sirven o no sirven nuestras cotizaciones que hemos pagado en España para tener derecho a una pensión? ¿Sirven o no sirven las cotizaciones que estamos pagando aquí a la seguridad social para tener derecho o mejorar nuestra pensión española? Pues depende, depende, ¿vale? Existe un convenio bilateral entre España y Estados Unidos, ¿vale? Un convenio de seguridad social que cumpliendo unos requisitos puedes aplicarlos y puedes utilizar las cotizaciones que has pagado a ambos sistemas. Vamos a verlo. El primer requisito, pero solamente se aplica en determinados casos muy concretos, no siempre. Este convenio es muy, muy específico. Entonces, campo de aplicación. Este convenio solamente se va a aplicar para aquellas personas que han contribuido a la seguridad social española, al sistema de seguridad social español, que no al sistema de clases pasivas o mutualidades, y al sistema de seguridad social americano. Bueno, me consta que en esta charla mayoritariamente sois del grupo de profesores y el grupo de profesores muchas veces aquí en Estados Unidos no cotizan a la seguridad social americana, o se cotiza a un fondo privado o lo que fuera, pero no a la seguridad social americana. Entonces, en esos casos no se aplica al convenio bilateral, ¿de acuerdo? Entended que esto es un convenio entre administraciones. Si no contribuyes a la administración de cada país, no se aplica. No se aplica tampoco para clases pasivas. Es decir, para aquellos funcionarios que cotizan al sistema de clases pasivas, no de seguridad social español, ¿vale? Que son dos sistemas de previsión social existentes en España. Por lo tanto, teniendo claro esto, bueno, pues si hemos cotizado a ambas administraciones, ¿en qué caso se aplica el convenio bilateral? Pues solo, solo cuando no se cumplen los requisitos mínimos que establece la legislación de cada país para tener derecho a una prestación. Yo voy a hablar siempre de la pensión de jubilación, ¿vale? Pero este convenio también se aplica para las pensiones de viudedad, orfandad, incapacidad permanente, ¿vale? Entonces, si tú no cumples con la legislación española en la que te exigen los requisitos que ya hemos visto para tener derecho a la pensión de jubilación, es decir, aparte de la edad, los requisitos de cotización 15 años y esos dos años dentro de los últimos 15 antes de la edad ordinaria, entonces tú no te puedes jubilar en España. Pero si has cotizado a la seguridad social americana, entonces puede que sí. Es decir, que si no cumples con los requisitos, es solo cuando se va a poder aplicar el convenio bilateral y, por tanto, no es una cuestión que se decida uno, bueno, pues entonces aplico el convenio. No, no. Esto es una cuestión muy básica y muy clara. No cumples con los requisitos que establece la ley española o americana, porque es bilateral, aplica en ambos sentidos, para tener derecho a una pensión. Entonces aplica el convenio bilateral. Si tú tienes derecho a la pensión de jubilación española porque has cumplido con todos los requisitos que la ley establece, no se aplica la pensión, el convenio bilateral y, por tanto, no se utilizan las cotizaciones que hayas podido pagar a la seguridad social americana, ¿vale? Y entonces, si aplicamos el convenio bilateral, porque no cumplimos con esos requisitos mínimos, se totalizan los periodos, que es el segundo punto. ¿Qué significa esto? Pues que si yo he trabajado X años en España y X años en Estados Unidos, se suman todos los periodos, ¿vale? Lo que pasa, lo que pasa es que cuando vamos a calcular la pensión que te pueda corresponder, si gracias al convenio hemos cumplido con los requisitos que establece cada legislación, cuando vamos a calcular la pensión, una vez que ya se determina la cuantía, se prorratea, ¿vale? Y los prorrateos dependen de cada legislación. Hay que ver lo que dice cada legislación, la española y la americana. Como sé que ahora mismo esto estáis con los ojos ojipláticos, voy a poneros un ejemplo porque me consta que esto es un poquito complicado de entender. Vamos a suponer que yo trabajo 10 años en España, ¿vale? Estoy trabajando en España, cotizo a la seguridad social española y llegado el momento me voy a Estados Unidos. Y en Estados Unidos cotizo 5 años a la seguridad social americana, ¿vale? Es una vida laboral muy justita, pero el ejemplo sirve. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues hay que analizar dos casos, el español y el americano, ¿vale? Vamos con el español. 10 años, llega la edad ordinaria de jubilación, la mía 67 años. Pues no cumplo los requisitos, es que no cumplo ninguno, porque necesito 15 años para jubilarme, que no los tengo, tengo 10, y en segundo lugar necesito que por lo menos dos años los haya trabajado en España. Vamos a suponer que estos 10 años han sido mis primeros 10 años de mi vida laboral y que no los cumplo tampoco. Simplemente con que no cumpla un requisito es suficiente para aplicar el convenio bilateral, ¿vale? Bueno, pues en este caso no lo cumplo y entonces aplico el convenio bilateral. La administración española se pone en contacto con la estadounidense porque ya en los formularios no os preocupéis que viene, ha cotizado usted en otro país, ha trabajado usted en otro país, se ponen en contacto y entonces la administración española le pide las cotizaciones que yo he pagado a la Seguridad Social Americana y es cuando se totalizan los periodos. Dice, va a ver, ¿esta señora qué ha hecho? Pues al final, ¿qué ha cotizado? 15 años. Y encima, vamos a suponer que esos 5 años a la Seguridad Social Americana han sido en los últimos 15 años de mi vida laboral. Pues efectivamente esta señora, si tenemos en cuenta las dos cotizaciones a ambos países, cumple con los requisitos que establece la Ley General de la Seguridad Social Española para tener derecho a una pensión de jubilación. Correcto. Vamos a calcularle la pensión. Y entonces pasamos al siguiente paso, cálculo de la pensión. ¿Se aplica en la legislación española? Estoy hablando solo de la legislación española, de la pensión española que me pueda corresponder. Y entonces supongamos que me corresponde 700 euros al mes. Bien, pues esos 700 euros al mes no es lo que me van a pagar. Porque al haber aplicado el convenio bilateral, la administración española solo me va a pagar la parte proporcional al tiempo trabajado en España. Yo he trabajado 10 años de 15 años en totales de mi vida laboral. Por lo tanto, esos 700 se prorratean, dando la cuantía, como veis ahí, de 467 euros al mes. Y esa es mi pensión española, que no me la quita nadie, que es compatible con cualquier cuestión. Cualquier tipo de renta, cualquier pensión que te pueda corresponder de otro país. Esa es tu pensión española. Vamos con el caso americano, con la pensión de jubilación americana. Bien, cuando alcance la edad ordinaria de jubilación, que no sé cuál es en Estados Unidos, la que sea cuando me jubile, me voy a una administración de la seguridad social americana y solicito la pensión. Le digo, señores, ¿tengo derecho a la pensión de jubilación? Y entonces estos señores dirán, oiga, pues mire, es que usted solamente ha cotizado 5 años. Y en Estados Unidos, hoy por hoy, se exige 10 años, 40 courers. Entonces, no tiene derecho. Sin embargo, como también en los modelos, pues se especifica que se ha contribuido a la seguridad social española. Sin embargo, en la seguridad social americana, dirá, bueno, me voy a poner en contacto con la administración española a ver qué cotizaciones tiene en España. Se pasan la información y entonces la administración estadounidense dirá, efectivamente, esta señora se puede jubilar porque cumple todos los requisitos si tengo en cuenta las cotizaciones que ha pagado a España. Por lo tanto, le corresponde una pensión. Calculan la pensión de acuerdo con la normativa americana, que no tiene nada que ver con la normativa española, y supongamos que me corresponde 700 dólares al mes, ¿vale? Bueno, pues esos 700 dólares al mes, igual que la pensión española, se prorratearán con la normativa que establezca Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y al final, pues he puesto el ejemplo de que me corresponden 300 euros al mes, perdón, dólares al mes. Nos encontramos aquí, que yo tengo una pensión española de 476 euros al mes y una pensión estadounidense de 300 dólares al mes, compatibles, ¿vale? El tema de la compatibilidad, como digo, es plena en el caso de la pensión española, pero no en el caso de la pensión estadounidense. Un breve inciso. Sí, periódicamente, anualmente, la seguridad social americana te pide una declaración de ingresos. Entonces, si la pensión, solo en el caso de que la pensión española haya sido calculada gracias al convenio bilateral, la pensión americana, sea o no calculada por convenio bilateral, no sufrirá minoración. Es decir, al contrario, que si tú tienes una pensión, y olvidaos ahora si la pensión americana está o no calculada por convenio bilateral, no tiene nada que ver, si tú tienes una pensión americana, la pensión americana no te la disminuirán siempre y cuando la pensión española la hayamos calculado con un convenio bilateral, con el convenio bilateral, ¿vale? Si has tenido, siempre es mejor una pensión nacional más que calculada con convenio bilateral, entonces, si tú has tenido una pensión nacional, entonces sí que te la verían minorada, ¿vale? Y con esto termino la parte correspondiente a las pensiones y, en general, al sistema de seguridad social. Pero quiero hablaros de un instrumento que es muy importante y desconocido, porque cuando termino la charla, pues enseguida saltan las preguntas de ¿y hay alguna forma de contribuir al sistema de forma voluntaria, al sistema de seguridad social español? Sí, efectivamente, se puede contribuir de forma voluntaria al sistema de seguridad social español, gracias a unos convenios especiales. Y aunque los nombres son muy similares, no tienen nada que ver. Una cosa es el convenio bilateral entre España y Estados Unidos, que es un acuerdo entre ambos países, y otra cosa son los convenios especiales. Es un instrumento que ha creado la Tesorería General de la Seguridad Social para aportar voluntariamente al sistema de seguridad social español. Entonces, si tú aportas mediante un convenio especial, tienes una acción protectora, que es la que estáis viendo ahí, pensiones, ¿vale? y asistencia sanitaria. ¿Y qué tipos de convenios se pueden suscribir aquí en Estados Unidos? Bueno, pues podéis suscribir tres convenios si cumplís los requisitos. El primer convenio es el convenio especial ordinario. También, un nombre un poquito complejo, pero la cuestión es que es el convenio especial típico, ordinario, ¿vale? Este convenio se puede suscribir siempre y cuando te hayas dado de baja en el sistema de seguridad social un año, como mucho un año antes. Es decir, que si has dejado de trabajar en España y contribuir al sistema de seguridad social español y ha pasado más de un año, no puedes suscribir este convenio especial. Lo bueno de este convenio especial es que tú puedes elegir la cuantía a aportar en función de tu grupo profesional. Hay una horquilla y puedes desde tu base, lo que hayas cotizado justo antes de darte de baja en el sistema de seguridad social, como máximo hasta un mínimo que es la base mínima de cotización para los trabajadores autónomos. Es decir, que tú puedes elegir, tienes cierto margen para elegir lo que quieres contribuir al sistema. El siguiente convenio es el convenio especial de emigrantes españoles e hijos de estos, ¿vale? Que trabajan en el extranjero. Entonces, este convenio es estupendo porque lo puedes suscribir en cualquier momento. No hay periodo límite. Ahora bien, es obligatorio que estés trabajando en Estados Unidos. Si no trabajas, no puedes suscribir este convenio. Este convenio, a diferencia del anterior, se contribuye con una cuantía fija, ¿vale? Una cuantía fija que se paga trimestralmente, 724,56 euros al trimestre, ¿de acuerdo? Por último, está el último convenio especial que es para los funcionarios o empleados de organismos internacionales. Entonces, este es muy concreto y es muy, muy parecido al primero, al especial ordinaria, con la diferencia de que aquellos que ostentéis esa condición de funcionarios o empleados de organismos internacionales tenéis solamente un año desde el momento en que, bueno, ostentaseis esa condición de funcionario. Y sí que podéis elegir la base de cotización, ¿vale? Entonces, esto es con respecto a los convenios especiales. La oportunidad o no de suscribir un convenio especial, pues es muy personal y los motivos son múltiples y variados. Hay personas que no llegan a cumplir con los requisitos mínimos para tener derecho a una pensión de jubilación, estando aquí trabajando, y entonces dicen, bueno, pues si contribuyo un poquito más, ya cumplo los requisitos, tengo derecho a una pensión nacional en su totalidad, no aplico el convenio, y siempre parece que es más favorable que si aplico el convenio, porque recordad que cuando se aplica el convenio, al final siempre se prorratea por la totalidad de tu vida laboral, lo que hace que minore bastante la pensión. Pero las causas por las que puedes suscribir un convenio, insisto, un convenio especial de este estilo, son múltiples. O bien porque quieres tener una especie de seguro, no vaya a ser que te vaya a ocurrir cualquier cosa, que te tengas un accidente, te quedes discapacitado, o que tengas una desgracia, fallezcas, y bueno, la cobertura se amplía a tu familia, y en ese momento, pues si tienes un convenio suscrito, un convenio especial suscrito con la tesorería, pues evidentemente la acción protectora incluye protección, en tu caso si sufres discapacidad, o para tus familiares, ¿de acuerdo? Y hasta aquí, doy paso a Lucía, que os va a hablar de cómo adquirir el derecho de la prestación de asistencia sanitaria, ¿de acuerdo? Cuando viajáis temporalmente a España. Pues retomo desde aquí, y efectivamente una de las funciones de nuestro sistema de seguridad social, y una de las ventajas que todos además soleis tener muy en cuenta, y sobre todo muy en valor una vez que vivís en este país, es la cobertura sanitaria, por el precio ya sabemos lo que es aquí, lo que significa. Voy a hablar de dos momentos, ¿no? La cobertura sanitaria de las personas que están trabajando en Estados Unidos, ¿qué pasa cuando regresan a España de vacaciones, por visitas, o bueno, incluso por trabajo temporalmente, en un plazo determinado, ¿no? ¿Y qué pasa con la cobertura sanitaria si decidís retornar hasta que empezáis a trabajar allí? ¿Retornáis sin trabajo y qué ocurre, ¿no? Estos dos planteamientos. Bueno, pues antes de ver qué pasa en España con la cobertura sanitaria, una pregunta inicial, ¿no? ¿Quién está cubierto con la sanidad pública en España? Pues básicamente las personas que trabajan en estándares de alta seguridad social, que cobran una pensión, o aquellos que cobran un subsidio o una prestación por desempleo, y en general las personas que viven legalmente en España, ¿no? Y el colectivo de los emigrantes, de las personas que estáis viviendo aquí, no encajáis en ninguno de esos, ¿no? Entonces, bueno, pues estas dos figuras intentan dar respuesta a esa situación a la vuestra. Vamos a entrar primero a la primera de los desplazamientos, ¿no? Digamos, ese desplazamiento temporal. ¿A quién cubre la cobertura sanitaria de las que estoy hablando en desplazamientos temporales a España? Bueno, pues como también pasa en todas las cuestiones que supone un reconocimiento de derechos, hay que cumplir unas condiciones, unos requisitos, ¿no? En primer lugar es ser español de origen. Y muchas veces, bueno, sé que es un concepto legal, un poco también que tiene sus matices, pero básicamente el español de origen es aquel que siempre ha sido español, ha nacido de padres españoles, está registrado como español en el registro civil o a través de los consulados, siempre ha ostentado la nacionalidad española, ¿vale? Pero además de ser español de origen, tiene que ver la actividad que realicéis. Aquí tenéis que estar trabajando, bien por cuenta propia o ajena, sois emprendedores, o ser pensionistas con jubilación o incapacidad del sistema americano, ¿no? Porque evidentemente, como ya he dicho, los pensionistas de pensión española, que pueden estar viviendo perfectamente aquí, ya están cubiertos porque están dados de alta a la seguridad social, ya estarían en otra situación, ¿no? Es decir, españoles de origen que trabajan por cuenta ajena o propia o que son pensionistas. ¿Y qué cubre esta asistencia sanitaria en despaciamientos temporales a España? Bueno, pues la cobertura durante tres meses ampliable hasta otros tres más, es decir, seis meses en todo el año natural. La cobertura sanitaria sobrevenida, es decir, cuando tenemos una gripe, en los tiempos de pandemia que os voy a contar, un pequeño accidente, un cólico, en fin. En una asistencia, una cobertura sanitaria normal, no aquella que es una cita de revisión médica porque no estás en el sistema más que tres meses o seis a lo máximo. Además, lo interesante aquí es que el beneficiario, el portador de esa cobertura, puede incluir a sus hijos y a su cónyuge, pero los hijos y el cónyuge pueden ser de cualquier nacionalidad. Aquí no importa que el cónyuge no sea español o que los hijos no sean españoles, ¿de acuerdo? Es muy interesante. Y además es importante tener en cuenta que es una cobertura sanitaria que se reconoce al titular y este, digamos, encascada, da protección o puede pedir solicitar la protección para sus familiares. Es decir, que es el portador de esa titularidad quien da cobertura a los beneficiarios. Y por lo tanto es muy importante tener en cuenta que son las fechas de viaje del titular las que se tienen en cuenta. ¿Por qué decimos esto? Porque es muy habitual, este año es bastante especial por el tema de la pandemia, pero es muy habitual que, bueno, pues el colectivo de personas que llevan aquí expatriadas varios años, acaban los niños el colegio, se los llevan a España, se quedan con el familiar, los tíos, los abuelos, retornan los padres para trabajar y luego van un par de semanas y ya se retoman la actividad o las vacaciones con la familia. Entonces, en este sentido, el titular es el que tiene que solicitarlo y el titular es el que debería estar presente. Esto no es un seguro que dejamos los niños con un familiar y a ver qué pasa. Eso dependerá de cada servicio sanitario de las comunidades autónomas a la hora de exigir que sea o no sea el titular. Aquí lo que se reconoce, además, es el derecho. Importante también la cobertura o el reconocimiento de ser titular del derecho de asistencia sanitaria es un papel que emite el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es la base de datos inicialmente desde donde beben las comunidades autónomas. Pero el servicio de atención médica lo dan las comunidades autónomas. Son dos cosas diferentes. Uno es el reconocimiento del derecho y otro es la prestación del servicio. ¿Por qué señalamos esto? Porque hay muchas veces que la gente dice yo tengo una tarjeta sanitaria y he tenido un percance y yo he ido a la opulatoria y no he tenido que hacer ninguno de estos papeleos, pero yo vivo aquí. Bueno, pues seguramente será porque todavía estás en las bases de datos de esa comunidad autónoma, no estás dado de baja y la tarjeta sanitaria te sirve. Pero cuando haya un cruce de datos y si tú estás registrado en Estados Unidos en el consulado, llega el momento que en el padrón de España no estás. Por lo tanto, no eres residente en España y no tienes derecho a esta atención. También es importante saber que las normas y las regulaciones de la tarjeta sanitaria dependen de cada comunidad autónoma. Hay algunas que incluso para personas, como en vuestro caso, que vivís fuera, emiten una tarjeta sanitaria temporal. Pero eso es diferente del certificado de reconocimiento del derecho que os da el INSS. Y además ese certificado tiene una ventaja y es que puedes manejarlo, puedes utilizarlo en todo el sistema público nacional, sea la comunidad autónoma que sea. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo conseguir esta asistencia sanitaria? Esto es un procedimiento donde hay que aportar una serie de pruebas documentales, donde hay que hacer una serie de gestiones que antes exigían la personación del interesado o interesada en una oficina de la seguridad social, lo que llamamos el CAIS, pero ahora con todo esto de la pandemia, bueno, pues los documentos son los mismos, pero la manera de presentar ha cambiado porque ahora es todo electrónico. ¿De acuerdo? Nosotros hay que tener en cuenta que aquí lo que hacemos es una pincelada para un poco apuntaros los documentos que tenéis que aportar. Esta información está también en nuestra página web, no os preocupéis, incluso cuando queráis hacer la gestión de la asistencia sanitaria con un pequeño correo, os volvemos a dar toda la información. O sea que hay un montón de información que se pide en papeles, pero luego la primera vez son algunos más. En las renovaciones posteriores el sistema se simplifica porque el número de documentos a presentar son dos. Bueno, pues tenéis que probar que vivís en Estados Unidos con el certificado de residencia consular que pedís en vuestro consulado. A nosotros nos tenéis que pedir el certificado de no exportación de la asistencia sanitaria, reconocemos que el sistema americano no os va a dar cobertura en España. Y para hacer ese certificado de no exportación necesitamos comprobar que sois españoles con vuestro DNI y una prueba de que estáis trabajando por cuenta propia o ajena o de que sois pensionistas americanos, la copia del Social Security del Medicare, de acuerdo, la tarjeta del Medicare. Bueno, pues con esa información más otros documentos, unos anexos que son unos formularios de petición, tenéis que presentarlo en la sede electrónica de la Seguridad Social. Y además la prueba de lo que había dicho como primer requisito de ser españoles de origen. Para ser españoles de origen la prueba está en el registro civil que se puede sacar el certificado literal de nacimiento y si no queréis desplazaros, a través de la web del Ministerio de Justicia se puede solicitar este certificado. Además, si queréis incluir a vuestros hijos y a vuestro cónyuge, bueno, pues necesitáis probar que son hijos y cónyuge por copiar vuestro libro de familia la primera vez. Igual que el certificado de residencia consular y el certificado literal de nacimiento, estas tres cuestiones solo las tenéis que presentar la primera vez. En años sucesivos, con nuestro certificado de no exportación, es suficiente. Bueno, oye, si habéis cambiado el pasaporte porque lo habéis renovado, pues nos volvéis a pasar copia. Pero ya te digo, una prueba de que estáis trabajando en Estados Unidos, el certificado de no exportación, o que sois pensionistas, de que residís en este país, la copia del certificado de residencia consular, de que sois españoles de origen, el certificado literal de nacimiento, vuestro libro de familia y si vais a incluir a los familiares y un anexo específico cumplimentado que os lo facilitamos nosotros. Bueno, pues todo esto se presenta, como decimos, en la sede de la Seguridad Social, que ha establecido un mecanismo incluso para aquellos que no tengáis firma electrónica, para poder subir estos documentos. Ellos lo gestionan y os remitirán bien a la dirección postal que les digáis el certificado de que tenéis derecho a recibir la asistencia sanitaria. Y además, si tenéis firma electrónica, ese acceso a la sede electrónica de la Seguridad Social podéis hacerlo con firma, de tal manera que la Seguridad Social cuelga en la página el certificado y en vuestro perfil os lo podéis bajar directamente. O sea que es un tema bastante interesante. ¿Y qué ocurre cuando retorno, el otro caso, cuando retorno con mi familia a España y voy sin trabajo, no tengo nada, de momento vuelvo a reanudar mi vida? ¿Qué ocurre? Bueno, pues en este caso, simplemente por ser español y vivir en España, tenéis derecho a la cobertura sanitaria. Para eso es muy fácil la baja de la residencia en Estados Unidos, la baja consular, daros de alta en el padrón y acudir, en este caso, a la web también, a la sede de la Seguridad Social solicitando la asistencia sanitaria mientras no se tenga acceso por otro modo. Lo mismo, si tenéis hijos, pues necesitaréis el libro de familia, pero este sistema, hasta que bien recibáis una pensión o os pongáis a trabajar o tengáis acceso a un alta o alguna cobertura de asistencia sanitaria, por otro modo, garantiza la cobertura. En este caso, nosotros, la consejería, no actuamos como intermediarios. Bueno, pues hay otras figuras también, hablando de retorno, que son interesantes conocer. Porque, bueno, pues muchas veces, cuando pensamos volver a España, pues no todos tienen la oportunidad de volver a incorporarse a un trabajo. Y hay que tener en cuenta que el sistema también de prestaciones y de subsidios del Sistema de Empleo Público Estatal, el SEPE, por ser emigrantes, intenta equiparar el acceso a determinadas prestaciones o subsidios de desempleo a aquellas personas que han emigrado, que son españoles, que emigraron fuera, cuando retornan hasta que pueden incorporarse al mercado laboral. Hay varias tipologías de subsidios y la prestación de desempleo también es la que es. Pero básicamente me centro en estos dos modelos porque son los más habituales y con las reglas, digamos, más genéricas. Y en esto se suele marcar la mayoría de la gente. Si se ha cotizado anteriormente en España por desempleo y no se había utilizado, el SEPE siempre va a intentar que, ante la solicitud de una prestación, que sea de la prestación contributiva, la prestación por desempleo. Y si nunca se había cotizado en España al desempleo anteriormente o se había estado desempleado y se habían ya utilizado, gastado, esa prestación, se tendrá derecho al subsidio de desempleo. Las normas, evidentemente, los requisitos, aquí son los generales, no entramos al detalle. ¿Cómo se puede acceder a la prestación por desempleo? Bueno, pues hay que estar desempleado, hay que inscribirse como demandante de empleo y tener cotizado, como decía, un tiempo mínimo antes de haber emigrado. En los seis años antes de salir de España se tienen que alcanzar al menos 360 días de cotizaciones y no haberlas utilizado. Esto da lugar a un potencial acceso a la prestación y cobrarías el mismo desempleo que cobrarías en España. Es decir, se calcula el 70% de la base reguladora en los 180 primeros días, se aplica, y a partir del 181 se aplicaría el 50% de esa base. Y el tiempo en el que se extiende la prestación, bueno, pues dependerá del tiempo y la acumulación de cotizaciones de días cotizados que tengan mínimo 120 días y máximo dos años. Igual que el desempleo para cualquier español. En cambio, si no tenemos esa carrera o esas cotizaciones acumuladas o la habíamos gastado antes de irnos, podremos pedir el subsidio de desempleo, que al igual que el anterior, estar desempleado, inscribirse en el paro, y aquí sí que tienes que haber trabajado al menos 12 meses en los seis años anteriores al regreso. Puede ser alternos, continuos, pero un año mínimo cotizado en el exterior antes de regresar a España, y siempre y cuando tus rentas no superen el 75% del salario mínimo interprofesional. Es decir, que no tengas rentas por otras vías que superen los 675 euros al mes. En este caso, la cuantía se fija por el indicador público de rentas múltiples, de efectos múltiples, el IPREM. El 80% de ese indicador es lo que se cobra. Para este año son 427 euros al mes, porque está pendiente, se ha extendido el cálculo de 2019. Y la duración de este subsidio es de seis meses ampliables hasta un total de 18 máximo. ¿De acuerdo? En todos estos, con ambos, bien la prestación o el subsidio, se tendría, por supuesto, cobertura sanitaria. E importante, en la prestación por desempleo, además de haber cotizado, tener esas cotizaciones antes de salir a España, hay que también probar que uno ha trabajado fuera de España, aunque sea un día, pero se tiene que cumplir esa condición. Bueno, entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿O si quiero solicitar alguna de estas prestaciones o subsidios? Bueno, pues lo que queremos coger, lo que queremos alcanzar, o el objetivo es conseguir el punto cuarto, el que el certificado de migrante retornado se te reconozca para que puedas solicitar al SEPE esa ayuda. Entonces, los pasos que hay que hacer en este croquis son importantes, sobre todo porque es importante que mientras que estéis en este país consigáis todas las pruebas documentales de vuestras cartas de empleo de las empresas en las que habéis trabajado, con las fechas en las que habéis trabajado, vuestros W-2 o Social Security Statements, donde se ven las cotizaciones que habéis realizado en la Seguridad Social o a otros planes, vuestro pasaporte, la baja del consular, toda esa documentación es importante que la tengáis. Incluso, importante, si os vais durante un año que no os da tiempo a tener el W-2, que se hace a cierre de año, la primera y última nómina de ese año, desde enero hasta el mes que os vayáis, agosto, julio, porque con la primera y última nómina siempre viene reflejada la información de cuáles son las retenciones a la Seguridad Social. En este caso, la consejería, nosotros lo que hacemos es adverar el tiempo trabajado. Esa adveración es necesaria para que luego pedáis el certificado de emigrante retornado. Y una vez que volváis a España, también es importante tener en cuenta que tenéis lo primero que inscribiros en el padrón municipal y a continuación tenéis un mes para solicitar el desempleo, el subsidio y 15 días para solicitar la prestación contributiva. Entonces, tendréis que inscribiros en el SEPE dentro de ese plazo. Es importante porque si no, quedáis fuera de la posibilidad de solicitarlo. Una vez que os habéis inscrito en el SEPE, es las delegaciones de trabajo del área, las delegaciones de gobierno en el área de trabajo ante quienes solicitáis el certificado de emigrante retornado. Si por lo que sea no habíais adverado vuestra documentación con nosotros, si no habíais aportado a lo mejor pruebas de trabajo y que encontráis después que se os ha olvidado y que pueden ser de ayuda, desde las delegaciones y sus delegaciones se ponen en contacto con la consejería. Es decir, si os pasáis el primer paso de la adveración ante la consejería, desde justo el cuadro que está debajo nos lo pueden mandar y adveramos igualmente. ¿De acuerdo? Y cuando ya tengáis el certificado de emigrante retornado podéis solicitar el desempleo al SEPE. Bueno, y en todo esto hemos hablado mucho de sedes de seguridad social, de webs, en fin, es importante tener en cuenta que toda la gestión electrónica en España, afortunadamente la administración y podemos decirlo con cierto orgullo, pues sí que llevamos ya años incorporados a este sistema y son cada vez más las administraciones y los servicios que damos. Y que no contaros en este tiempo de COVID, o sea, ha sido el tema electrónico ha salvado a muchas administraciones de poder hacer gestiones y poder facilitar la presentación de documentación sin necesidad que el ciudadano se presente en la oficina que por otro lado está cerrada. Entonces, bueno, pues aquí os apuntamos tanto la sede electrónica del SEPE como la de seguridad social, os animamos a que entréis porque tenéis un montón de facilidades de gestionar, de hacer, por ejemplo, un cálculo en un simulador de pensión, de, bueno, pues pedir vuestra vida laboral, de pedir una maternidad, una paternidad, en fin, bajaros formularios, ¿qué ocurre? Que las sedes electrónicas, la mayoría de las veces, como decimos, ahora con este tiempo de COVID se ha hecho un esfuerzo porque hay gente que puede interactuar sin firma, pero la mayoría de los servicios, los más interesantes, necesitáis firma electrónica de las que reconoce en España. La clave, la firma electrónica del DNI o el certificado digital de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre que se llama Ceres, que es ese que está en tercer lugar. Y hay mucha gente que no tiene la firma electrónica, bueno, pues nosotros os animamos a conseguirla, bien cuando regreséis a España en algún momento o bien cuando la situación se vuelva a cierta normalidad ante el consulado. Y decimos que vuelva a cierta normalidad porque sabemos que ahora los consulados están priorizando gestiones urgentes y con cita previa y esta gestión no la conseguirán urgente pero os la explicamos igualmente. El certificado digital de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, uno se mete en esa página web de la Fábrica Nacional y como persona física rellena una serie de formularios, obtiene un código de solicitud y lo que exige cualquier certificado digital en algún momento el procedimiento es personarse para comprobar que tú eres realmente la persona que dices ser porque te va a dar acceso a firmar documentación con efectos jurídicos evidentemente. Entonces, en este caso la personación se haría ante el consulado previa cita, entendemos que hay esta situación un poco de anormalidad pero normalmente os atenderían con previa cita, deberíais llevar ese código de solicitud y vuestra documentación, el DNI o el pasaporte y a través de que comprueben que sois vosotros tienen un acceso al sistema que pueda desbloquear el proceso para que en unos días os podáis descargar el certificado. Quedan muchos temas, quedan muchas preguntas, quedan muchas cosas pero bueno, también hay muchísima información que nosotros tratamos de llevar al día y comunicaros en nuestras redes sociales sobre todo en nuestra página web y en concreto ahí tenemos más de 100 preguntas frecuentes que yo creo que están muy bien, que son muy útiles y que podéis consultar. Gracias.